Belinda comparte fotos de las fuertes heridas que le quedaron después de su caída en el desfile de moda en París y acá te contamos todos los detalles. Pues esta semana Belinda no comenzó con pie derecho pues resulta que se convirtió en tendencia durante los últimos días después de sufrir una aparatosa caída en el desfile de moda de L'Oréal París. Obviamente las imágenes se hicieron virales en las redes sociales pero recientemente la cantante acaba de subir la fotografía de cómo quedaron sus rodillas. En esta fotografía se puede apreciar mejor los moretones que le quedaron en las rodillas a Belinda. A través de un collage de fotos que subió la cantante y también actriz en su cuenta oficial de Instagram obviamente subió esta fotografía que se ha hecho viral en las redes sociales. De igual forma en las redes también está circulando el momento cuando Belinda terminó de desfilar y se fue hacia la parte del backstage a llorar y su equipo la estaba consolando. Pues a pesar de todos los inconvenientes Belinda terminó su pasarela y por supuesto que lució muy hermosa en este gran desfile de L'Oréal París donde estuvieron muchas celebridades. ¡Gracias! ¡Gracias!